¡Au! ¡Qué bien! ¡No sé leer! Me gusta que mi papá me lea junto a mamá los libros que ves aquí. La historieta del mambí, un ratón come galletas, una robita quieta y la gata que enloquece. Cada página me ofrece un mundo por descubrir, una aventura a vivir. Corro, salto, lucho y creo en cada línea que leo.